Vamos a poner los micros. ¿No ves? ¿No ves cómo se mueve? ¿Ves? Sí, sí, se mueve porque en la vida se generan sonidos y se generan ruidos. Nosotros generamos ruidos cuando caminamos por el parque y los coches cuando andan por la carretera pues también generan otro. ¿Y no hay ninguna forma de captar solo lo que no sea natural? Que lo vi en una peli. Bueno, ya sé que estoy desvariando un poco, pero es que la culpa es de María, que me ha metido unas ideas en la cabeza que... Bueno, ¿puedo ir al baño? Sí, sí, por el pasillo o al fondo. Bueno, la verdad que vuestra casa es alucinante, ¿eh? Vamos, yo viviría aquí con fantasma o sin fantasma. Pero no habíamos quedado que los fantasmas no existen. Bueno, pero si existieran, compartiríamos el alquiler. Que era una broma. Al fondo. Bueno, pues, vamos a ver. ¡Vale! ¡Ah! ¡Que le hice un capullo! Un poco de sentido del humor, ¿eh? ¿El sentido del humor a ti te hace gracia esto? ¿Te parece hay forma de ayudarme o qué? Bueno, perdona que ya no lo vuelvo a hacer. Estoy pensando yo que en tu baño cabe todo mi apartamento. ¿Y con cómo habéis conseguido este chollo? Tranquila, estos son tus vecinos de arriba que tienen la lavadora un poquito pasada de revoluciones. No, si va a ser verdad que me estoy obsesionando más de la cuenta, ¿no? Pero bueno, tú tranqui, que todas estas cosas tienen una explicación lógica, ¿verdad?